muy buena gente que tal como están seguimos acá en Tomb Raider que nos depara el capítulo de hoy con este en esta hoguera tenemos que la tirolesa tenemos que bajar creo que no había más nada no? parece que no así que bueno vamos a alargarnos a la tirolesa ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, saltar y correr, bien había algo brillar por acá, por acá acá está bien es lo que es? no creí que era un arbusto de vallas pero no, así que vamos a hacer el camino fabricar flechas está lleno hay ramitas ahora no puedo hacer nada por él y no, está un poco muerto ya acabo de escucharlo Constantine está en camino desde la prisión tenemos que solucionar este lío antes de que llegue hey distraer con objetos bueno bueno nunca vi algo así un demente hijo de puta atacando con un hacha a tres hombres armados no sé cómo pudieron capturar espera iré a ver mantente alerta con todo el quilombo que hizo este muchacho para morir es rarísimo que no lo haya escuchado bueno acá tenemos unos recursos por acá hay más botellas las quiero bueno vamos a seguir siguen llegando más siguen llegando más siguen venga y atendiendo quiero que esté tan lejos del fuego como sea posible muévanse no son nuestras municiones no nos vemos cargas estamos en un lugar hace unos minutos que no escucho ningún disparo lo que está despegado no te confíes Arriba hay otro. Abajo, listo, zona limpia. Arriba, listo, zona limpia. Botellas, botellas y más botellas. En la cara, sí señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya. Adiós señor. Acá tenemos una vieja placa soviética. Una placa soviética. Lenin vive. Lenin vivirá por siempre. Nivel 1, bien. Ruso nivel 1. Creería que ahora recién podremos volver, tendríamos en realidad que volver al primer episodio donde empezamos el juego. Había un monolito que no pudimos leer porque no teníamos... Creo que era ruso o griego. Ya me olvidé, sinceramente. Vamos a leer esto mientras... Escuchar, en realidad no leer. Sé que acepté trabajos de legalidad cuestionable y sé que no te gusta, pero no podía dejar pasar este contrato. Hace años que intentaba trabajar con la Trinidad. Son discretos, la paga es increíble y siempre tienen oportunidades. Ahora estoy aquí y ya quiero alargarme. Estamos en un complejo soviético abandonado, en medio de la nada. Nadie nos dice a los contratistas de bajo nivel que pasa, pero creo que estamos ayudando a que gente terrible consiga un misil nuclear. Para ser honesto, ese sería el mejor de los casos. Respóndeme si recibes esto. No, abrí un canal seguro en la red. Para una operación como esta, deberían tener mejor seguridad. Pero supongo que por eso me contrataron. Y sí. Bueno. No parece haber más nada. Ajá, casi. Sí. Piezas de pistola semi-automática. Ajá, ajá. No, Gary. Sí. No, no hay nada. Es la linterna Y acá Y ahora Ajá Bueno, tenemos pistola otra vez Y no solo tú, toda tu familia, todos tendrán una muerte lenta Vos no vas a tener una muerte muy rápido Vos también El ejército rojo se aproxima Los seguí por semanas Los observo mientras cientos de hombres construyen esa monstruosidad férrea sobre el hielo Muchos murieron Sus cuerpos congelados están regados por la tundra No hay ritos de sepelio No hay entierros o cremaciones Estos nuevos invasores son crueles, hombres impíos Vienen en busca de los metales preciosos de la montaña O como muchos antes que ellos Fueron atraídos por la fuente divina La guerra amenaza a mi gente Una vez más Y sí A ver, tenemos más por acá Nada Se murió Se murió Cerrado Equipo faltante Uno, dos, tres, cuatro Y si ya sabíamos Me está dando el tutorial de vuelta No entiendo esto Bueno, flechas tenemos A pur A ver, por acá otra cosa No quedó No, la puerta no podemos pasar Por allá ¿Cómo viene eso? No creo que pueda detener la puerta Si esto no funciona Tendremos que utilizar la tubería Hasta que lleguemos otra máquina No creo que podamos conseguir la puerta Te dejé a cargo Sí, señor Pero no esperábamos tanta resistencia Eras mis ojos Solo esperaba que vieras Sabes lo que está en juego Con esta operación Sí Pero Yo No Tú no No ¿Cómo podría alguien como tú? Tranquilo Tranquilo No luchas del sufrimiento Tranquilo Cerrabiendo los ojos Pero tranquilo Nuestra meta está al alcance Pero debemos estar alerta Si tenemos éxito Un nuevo mundo nos espera Uno de nuestra propia creación Constante Te necesitan en la prisión De inmediato Tenemos un prisionero Que quizás sepa algo Sean fieles Y compartirán la gloria De la fuente divina Simpático el hombre Son muchos Arriba hay uno No Creí que tenía el arco puesto Creí que tenía el arco No No Te inscribo ¿Qué hacemos con él? Nadie lo toque Parece que hay otra fuga De combustible ¿Qué carajos pasó? Mucha gente Aquí Parece que la válvula Dejó de funcionar Bien Vamos a cerrarla No podemos perder Más después de ese ataque Bien Yo me encargo Sostenes 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 Pide a revisar Ten cuidado Voy a revisar Ahora regreso Comprendido No Listo Todos muertos Todos muertos Mis ojos Ayuda No Para Maldivia parece que hubiera algo brillar pero no es el reflejo del... bueno, no hay más nada aparentemente ¡Ajá! Bien amigos, enfrente ¡No! ¡Abajo, señorita! ¡Que grande! ¡Reventado el tambor con una flecha! ¡No! 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 Constantine está aquí El hombre que intentó matarme en Siria Es violento, peligroso Pero aún parece estar completamente dedicado a sus creencias erróneas Parece que tengo un talento para toparme con fanáticos religiosos Pero supongo que son gajes del oficio ¿Quién más iba a querer el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron un prisionero con información en la radio Podría ser uno de los nativos que encontré Y en ese caso, ¿qué sabe? La Trinidad no va a usar métodos leves Tal vez pueda encontrarlo Averiguar qué sabe Quizá valga la pena ganarme la confianza de los lugareños Sí, sí Bueno A ver qué hay en armas Eh... Qué bonita Pero si quiero ver esta Armas disponibles No entiendo Eh... Cañón pulido Después tenemos Cargador pulido Y cargador grande A ver Vamos a ponerle Cargador grande Y estamos Mejoras del piolet no hay Arco tampoco O si No Bueno Tenemos una habilidad Dos puntos de habilidad Eh... Acá tenemos Una de quince Una de dieciocho Y acá tenemos dos de diecisiete Así que vamos a Matona A ver qué podemos agregar acá Piel gruesa Piel gruesa Recibe menos daño de ataques cuerpo a cuerpo Y disparos de enemigos Este... Este... Ah... Nivel dos Ya tengo el nivel uno Claro, claro Piel de hierro Contra el fuego Y explosiones Quibar y atacar Asesino eficiente Vamos a poner ese Acá nos habilitó otro Reflejos dedos listo, aumenta el tiempo Bueno este no es tan 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 A ver Mmm... Recuperación de flechas no me interesa Controler de respiración Saqueador Aumenta la cantidad de munición Recolectada de los... Este podría ser, no? Un chinto animal Este... Saqueador Bien Listo Nada más Seguimos Cantidad de cosas que hay aquí ¿Verdad? 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 Una reliquia Un rosario Estas cuentas están desgastadas Casi por completo Mucho uso Por acá no nos va a dejar pasar así que Y acá tampoco creo que nos deje subir, no? No Bueno Tenemos acá arriba La única salida creo No puedo entrar por ahí sin que me vean No puedo entrar por ahí sin que me vean Tiene que haber otra forma Allá se ve una baliza Roja y azul Oh, y acá? No dispares No estoy en tu contra Conseguirás misiones Bueno, vos los mataste Yo los saqueo Gracias A ver que dice esta muchacha ¿Quiénes son ustedes? Habrá tiempo para eso después Presta atención si quieres respuestas Pudimos destruir la vieja torre de transmisión Pero las repetidoras los mantienen en línea Tenemos que desactivarlas Ayúdame Y les diré a los demás que pueden confiar en ti Quiebre de comunicaciones Premio de la misión Acá nos da la ganzúa Acercarse Vamos a entrar Bien No queda mucho tiempo Indicación de misiones opcionales Un chiste de sobrevivencia Puedes realizar obligaciones en el TPC Está Y esto no podemos abrirlo Equipo faltante Acá nos falta la ganzúa Bárbaro Tenemos que hacer la misión para que nos de la ganzúa Así poder abrir esos baúles Esos baúles Algo tiene que haber Por acá Como que brilla pero no brilla Brilla pero no brilla Brilla pero no brilla Es algo raro eso Tenemos munición A ver que se Ahora sí me marca Me infiltré en las filas del enemigo Y me enteré de que vienen en búsqueda De los abundantes recursos de la montaña Parece que no saben nada Sobre el secreto que protegemos Los que construyen el camino de hierro son prisioneros Esclavos del ejército rojo Máquinas enormes usan el camino Y llevan más esclavos Comida y suministros Para construir una pequeña ciudad Es hora de que regrese con mi gente Para que podamos planear nuestro ataque Si podemos infligirles gran daño Antes de que lleguen a la montaña Quizás se den por vencidos Y se retiren Y si Buena idea Bueno Bueno nada Tenemos la hoguera Vamos a entrar para que se guarde Rod está decidido a que aprenda a disparar Intentó enseñarme hoy Resulté ser muy malo Siempre dije que en el campo Lo único que necesitas Es un bastón fuerte y buenas botas Le dije que era un hombre de palabras No de armas Se rió Y dijo que esperaba que pudiera encontrar Las frases adecuadas Para frenar a un bisonte enojado Le respondí que para eso estaba él Aunque le agradezco que lo haya intentado Creo que ya no habrá más lecciones Rod siempre pensó que herede la puntería y el pulso firme de mi madre Ese verano me enseñó a disparar Resulté ser buena Demasiado tal vez Bueno Bueno, así nos vamos enterando más cosas de De la vida de Lara, ¿no? Los comentarios que hacen A ver, acá tiene que haber algo Arriba, mujer arriba Eso, ahí está Acá tenemos algo Una escalera Vamos a ver que podemos Ir agarrando Bueno, a ver, nosotros tenemos que ir A ver Está lejos Bastante lejos ¿Esto qué es? Lobos Ciervos Misión Acá están las misiones Estos son Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco torres Por lo que se ve acá Así que Vamos a abrir esto Podríamos seguir subiendo acá Y de acá tenemos Nada Debe haber algo arriba Bueno Un poquito más de recursos No vienen mal ¿Solo para esto? Acá tenemos la soga Bueno, acá hay un nido Y esto nos baja allá Vamos, allá Bien Bien Ahora Recursos por aquí Acá hay otro Fuimos unos necios Necios, descuidados y arrogantes Creímos que podíamos detenerlos Pero el ejército rojo nos sobrepasa en número Sus armas son superiores y no paran de llegar Muchos de los nuestros, yo o entre ellos Fuimos capturados Nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña Es solo cuestión de tiempo que descubran nuestro secreto Debemos estar preparados para cuando eso suceda Sí, señor Lo que hay aquí Termina el mismo momento Perfecto, equipo faltante Y sí, la maldita ganzúa Hay algo más Estamos llenos Un munición debe ser Así que nos queda A ver, acá hay más cosas Bárbaro Como ando tirando Bueno, lo siento, ahí viene bien A ver A ver Cacería Mate despeje animal Sí, ya sabía eso A ver, tenemos la primer torre acá Tumba desafío opcional cerca Acá tenemos la primer torre, vamos a destruir esta Una Una menos Quedan cuatro Lobos 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 A ver, chicas No entran, no suben, no vienen No, no Cobardes Tengo que sacarle más información al prisionero Si Constantin tiene que hacerlo él mismo No va a estar muy contento Un baúl Que bueno Pero él Claramente tiene experiencia con las técnicas de interrogación Pieza de arco compuesto Que bueno, un arco compuesto Tiene que saber algo sobre la fuente divina Buenísimo, ya tenemos un nido Cuidado Sean creativos Este prisionero Tal vez pueda encontrarlo Me ha caído otro nido ¿Podemos subir a techo? No Bien Bien Tiene cuidado con los lobos Andaban por acá Ahí hay algo Tengo que saber por donde llegamos Por acá Por acá, bien Eres el primero en encender una estrella del progreso En honor a los cosmonautas Esa música Si acá hay lobos vamos a sacar pistola porque No está actualizada No está actualizada Tumba desafío cerca Tumba desafío cerca Ya voy, ya voy Vamos a A destazar un poco estos muchachos Si no hay otro por acá Hay otro que viene Venía Hongos Hongos Para hacer flechas venenosas Se escuchan ruidos muy raros por acá Nada por aquí Más hongos Más hongos Bien Acá hay algo Mapa actualizado Secretos revelados Secretos revelados A ver Vamos acá Acá está la tumba Ya tenemos una reliquia y otra reliquia Uh, acá que cantidad de cosas que hay Bueno, vamos a ir tranquilamente, despacio Bien Tratando de agarrar lo posible Pero tampoco nos vamos a matar Más mineral Bien Estas marcas No están en ruso Tal vez sean ruso Bien Tal vez sean ruso Bien Bien Amo actualizado Punto de interés revelado Punto de interés revelado Vamos a bajar ¿Esto no es nada? No Parece que ¿Por qué no? ¿No había una escalera? Yo no había visto una escalera acá Sí, hay una escalera ¿Que dónde estamos acá? Tumba desafío al final cerca Y dale con la tumba Tumba desafío al final cerca parece que abandonaron el lugar apresurado esta debe ser la entrada hay un par de cositas el profeta fue perseguido al igual que sus seguidores la trinidad está buscando la fuente tengo que descubrir que es lo que saben bien agua hay que bajar ah no, no era agua, parecía agua, no se veía nada en realidad el agua está abajo en lo profundo suena que es bastante si hay algo una reliquia una moneda con la imagen de una ciudad estampada en oro nada más parece que nada más y ese es el profeta probablemente era una moneda oficial de quitesh bueno, ahí tenemos que saltar y prendernos ahí aquí ah 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 otra reliquia el icono del profeta fundido en oro los herreros los herreros de la ciudad comenzaron a desarrollar su propio estilo pero sigue siendo similar a las artesanías bizantinas esto sí que no tiene nada para investigar para no aparece ni la lupa eso tiene que ser parte de la estructura seguro acá tenemos un bonito puzzle como todas las eh las tumbas así que vamos a dejar el capítulo de hoy por acá gente espero que les haya gustado y nos vemos a la siguiente chau chau